¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como inició ya les dije que empezó en Los Ángeles, luego me fui un rato a Nueva York y pues no fue tanto tiempo, según yo dije, son como dos años, pero no es cierto, realmente fue menos porque estuve nada más cuatro meses en Nueva York y regresé a Los Ángeles y estuve otro tiempecito pero no fue así tanto que digamos, así de que fue menos, yo pienso que fue un poquito más de un año la razón por la que lo hice, pues ya les dije, huí de una relación y pues no tenía otro donde trabajar porque pues como él me conocía, ahora sí que lo único que sé hacer es el show y en tal parte pues me iba a encontrar, si me iba a otra ciudad igual iba a dar show iba a saber dónde estuviera y pues por eso fue la razón que dije, bueno pues mejor pues me cambio de ciudad y pues no a dar show, me dediqué a pues a ejercer eso y pues en un principio yo llegué a Nueva York con una amiga y nada más era ella en su casa tenía un estudio, un mini estudio, algo muy pequeñito, es carísima las rentas en Nueva York y me acuerdo que me dejaba en la madrugada, me decía, atiende el teléfono y el cliente que caiga pues mitad y mitad, pero a mí me daba mucho miedo recién llegada yo ya y sin hablar inglés se puede decir y aparte ya tenía su dinero guardadito ahí en un cajón casi casi a la vista digo, no, llega a venir alguien y pues encima de que me asaltan, no me da nada a mí me quita lo que no tengo y aparte se lleva lo de la otra dije, pues cómo me va a ir, con qué cara, cómo lo pago bueno, estaba yo así de nervios y no, 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 y me decía, cómo te fue y yo no y cómo te fue y no, o sea, no, no, no trabajaba, le decía yo y fuimos a otro lugar de visita a otra casa donde estaban otras chicas, digamos con la madrota había como cuatro o cinco chicas trabajando en ese apartamento era un apartamento, no sé si de una o de dos recámaras pero muy chiquitititas las recámaras este, el caso es de que como había varias chicas dije, pues aquí como que me da confianza dije, porque cualquier cosa que pase, pues son varias me van a poder echar la mano dije, ok y la chamaca con la que pues yo iba la otra madrota, digamos me dijo que cómo me sentía le dije, qué bien y me dijo, ¿quieres quedarte aquí? le dije, sí ahí me quedé ahí fue donde yo empecé a trabajar así, ¿verdad? este, el detalle es de que pues ya, pues poco a poco ya fui en, bueno, me fueron enseñando cómo se hace el teléfono no lo contesta a una el teléfono lo contesta o sea, no me refiero a una o sea, me refiero a que nosotros mismos no contestábamos el teléfono con el cual se hacían las citas había una persona que se encargaba de contestar al teléfono y nada más cuando llegaba pues ahora sí que el cliente nos decían, ok, tú tienes cliente tú tienes cliente y así y ya cuando una se encerraba en el cuarto con el cliente pues tenía que cobrar por adelantado llevar el dinero ahora sí que con la madrota y ya a trabajar se ha dicho ya terminaba así ver el cliente y ya la madrota la madame, para que no se oiga feo nos daba la mitad de lo que se había ganado que en ese caso no era ni la mitad porque era se quitaban 10 dólares para quien contestaba el teléfono y traía al cliente y de lo que quedaba pues mitad y mitad, ¿verdad? así era un tiempecito así estuvimos y pues sí si de repente se junta dinero porque el anuncio por semana nosotros pagamos 500, 550 dólares para el anuncio nada más el anuncio de la semana porque no nomás era un anuncio se tenían que poner 3, 4 o 5 anuncios en diferentes periódicos y en la página del internet y no sé qué tanto rollo y la madame ponía la mitad y nosotros la mitad o sea que la madame si tenía 5 chicas por las 5 chicas ella tenía que poner una cantidad muy fuerte por eso también recuperaba también pues su dinerito ¿verdad? bueno el detalle es que en Nueva York no me sentía tan bien que digamos porque pues éramos varias y unos cuartitos muy pequeñitos y no teníamos espacio para nada y una de las chicas bromeaba mucho siempre llegaba y a veces tocaba la puerta y cuando preguntaban las otras chicas ¿quién es? ella fingía su voz de hombre según decía ¡eh! this is police y la otra amiga siempre se enojaba decía ¡eh! pues no hay que ponerle un alto a esta canija porque siempre llega y pues nos anda asustando con esas bromas y hasta que un día no fue broma un día nada más llegaron tocaron la puerta y ¿quién? this is police y todo ¡ay! mira ya ves que no sé qué y abrieron la puerta según para regañarla y pues que sí era la policía ¿y qué llegó y qué hizo? bueno nomás dijo aquí en este apartamento se dice que mucha entradera y salidera de visitas masculinas hasta eso que la policía se portó muy nice y dice por lo tanto tienen que desocupar el apartamento ¿cuántas son? pues que somos cinco ok cada quien tiene cinco minutos para recoger lo que tenga lo que pueda lo que alcance y vayan a ver donde si tienen una sábana hecha si tienen bolsas hecha como caiga cada quien nomás cinco minutos teníamos para recoger nuestras chivas y en lo que cada uno iba recogiendo estaba bueno yo recojo el pasaporte los papeles un cambiocito y rápido tenía que hacer todo porque había que desocupar evacuar inmediatamente pero para esto antes de que eso pasara a una de las chicas bueno que ella siempre como era la mano derecha de la madame cuando a ella le llegaba un clientecito ella se metía al cuarto y se tardaba lo que durara la sesión ella no era de que tenía que venir y dejar el dinero y luego irse a trabajar y como ya sabemos que cuando ella se encerra nomás todas calladitas cuando entraba un clientecito todas calladas aunque fuéramos 3, 5 las que hubiésemos ahí calladas para que el cliente entraba ya estando allá y ya pagó venían a dejar el dinero a la madame ya hablábamos ya todo y pues ya ni modo que se fueran ya habían pagado el caso es que esta chica pues sí agarró su cliente fue y se encerró y pues no salía ¿qué pasa? nosotros está trabajando y medio escuchamos gritos pero nos quedamos así como a lo mejor estamos alucinando ¿verdad? y ya seguimos nosotros en jiji jajaja y de repente otra vez más gritos y me acuerdo que yo les dije chicas como que está gritando no, no, no no alcanzan a escuchar o son mis alucinaciones y pues así lo dejamos y de repente ya empezó a pegar la pared feo y gritar y chicas y ayúdenme y pues que nosotros pues quisimos ir a abrir la puerta empezamos a forcejear la puerta ella de adentro queriendo abrir nosotros de igual de afuera y en eso nada más se me dio abre la puerta y una pistola órale así apuntándonos a todas pálidas ¿y qué pasó? fum, fum, fum todas huimos por todos lados porque pues al ver una pistola obviamente pues nos asustamos ¿y qué pasó? que bueno al menos en mi experiencia yo dije ok si me voy era el tercer piso si me voy para abajo él va a bajar para salir a la calle y pues con todo el miedo pues me medio regresé tantito y llorale al cuarto piso y de allá de lejos estaba viendo cómo pasaba la acción y eso y pues ya no vi nada después de un buen tiempo ya poco a poquito me fui regresando ya vi que las chicas también ya estaban ahí y pues sí ya entramos a ver qué pasó el apartamento las paredes con sangre el pasillo y pues ¿qué pasó? y ya estaba mi amiga pues sentada allí pues reclamándonos a todas con justa razón que ¿por qué la abandonamos? porque pues ahora sí que todas huimos por el miedo a la pistola y a ella le dieron dos aquí en la cabeza con la misma pistola y le abrieron y pues por eso era la sangre que estaba ahí regada por todas partes y eso me dio mucha desconfianza porque dije ok si yo me vine aquí según eso porque entre varias nos íbamos a ayudar al ver esto dije ok que si otra vez a la que le pasa es a mí yo dije a mí nadie me va a ayudar o sea que estamos expuestas a lo que caiga lo que sea y andaba el rum rum o el rumor de que hace poco habían matado a una chica y también un cliente la asaltó y pues sí la mató y lo andaban buscando él mismo no sabemos a este lo agarraron quien sabe llegó la policía se levantó el reporte y la policía llegó o sea eran hombres y dijo muchachas hablen por favor acusen a esta delincuente nosotros sabemos lo que ustedes hacen pero nosotros no venimos aquí porque alguien se haya quejado de que aquí hay prostitutas nosotros venimos porque hubo quejas de que alguien entró con pistola y vieron que entró y que salió de este apartamento así es de que ustedes digan quién es como era teza alto flaco lo que sea y ya se le describió y decía a ustedes no les vamos a hacer nada nomás queremos atrapar a este delincuente así quedó ya se tomaron todos los datos y bueno el caso es también otra cosita que pasó antes de esto es que cuando yo ya estaba viendo esto esas cositas no sé si eso fue antes o después yo me imagino que después porque esto me tuvo que haber dado miedo para trabajar yo nunca trabajaba de noche yo ahora agarraba de noche dormía y tenía mi horario para levantarme desayunar y empezar a agarrar llamadas y ya más tarde ahora sí que appointments o citas este hoy los jalando poco a poco y ya en la tarde trabajar después de esto yo ya no quise trabajar lo que hacía yo es que me iba a la escuela y ya llegaba tarde y ya no quería atender a nadie y especialmente esa última semana porque pues tenía ya tenía mucho miedo y resulta que llegué de la escuela y con mucha hambre recuerdo y y me serví había de no sé si hicieron de comer o yo hice de comer el caso es que me senté me acuerdo que le di una era algo con caldo porque me acuerdo que una cucharada y me supo tan rica la comida y me dicen ya te llegó cliente le digo no pues que yo no quiero trabajar te toca le digo no de verdad tengo mucha hambre llegué a la escuela te toca trabajar no has trabajado y vienen por ti ay yo así como que ok pues enfriaga quítate la ropa que traes y ponte la ropita ahora sí que de trabajo y pues siempre con el interfón el teléfono de ahí de la pared y ya de cuenta que sonó y pues yo contesté yo y bueno pues ya I'm here ya estoy aquí una voz tan fría la sentí medios calofríos les dije chicas yo no quiero trabajar por favor alguien atiéndalo un dice no te toca a ti ay yo así como que pues bueno ya fui ya se le abre con el teléfono se abrió la puerta para que la entrara de allí subió al tercer piso tocó la puerta del apartamento y yo sin querer trabajar por los nervios yo ya sabía lo que era pero bueno el instinto me lo decía y me saqué a la puerta ya la abrí y no quería pasar le digo pues pásale y no quería pasar le digo pásale le digo bueno si no quieres pasar entonces pues está bien le iba a cerrar la puerta y no me dejó yo yo ay pasó tantito y yo este pues le quiero meter mano y no se deja dije no ya valió ya valió digo no es que pues si no quieres hacer nada pues te tienes que ir y dice ok y me acuerdo que me agarró mi bubi y así mi busto y pues no conforme yo me quité la blusa y le digo ok dale un besito y me dio un besito en mis tetas dije bueno pues policía no puede ser por lo que está haciendo y pues para más conforme yo pues ya después de cerrar la puerta agarro le meto mano le bajo el pantalón le agarro sus partes y le sacó ahora sí que sus partes de su ropa y así en vivo tocando le dije bueno ya me dio besitos en mis bubis ya pues se dejó tocar sus partes dije entonces pues no creo que haya problema bueno ya lo pasé a la sala y luego le digo a las chicas miren chicas lo que me voy a comer y les enseñó ahora sí que pues el pito del del policía a las chicas y ya lo pasé al cuarto en el cuarto me dio cuenta que pues lo quiero desvestir y no se deja y le digo ¿qué pasó? y lo quiero desvestir y no se deja y pues yo estaba de nervios le suena su celular de esos de walkie talkie no sé cómo se diga en español de esos de radio y me puse bien nerviosa y lo único que dijo es it's a party es un party es una fiesta era nada más una clave ay se sude frío le digo no 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 y le medio subí el cierre y le digo no vámonos dice que le digo vámonos vámonos y lo quise sacar y al abrir la puerta montón de policías y así como que ay a los policías no les puedo decir nada nomás simplemente entraron y a ver a ver ustedes para acá cuántas hay aquí quiénes son tatatá y empezaron empezaron a trastear y a encontrar pues condones lubricantes ropa de trabajo y toda la escándala y ok y así estuvo nunca hablé de dinero nunca cobré me besó me besó mis tetas le agarré su pene o sea y aún así pues yo dije a ver qué va a pasar y me dijeron estás arrestada digo pero por qué estás arrestada y si quieres ir a corte pues órale a corte pero desde antes de empezar a trabajar el primer día cuando recién llegamos a las casas ahora sí de citas nos dicen si quieras a caer detenida por favor dice nada más declarate culpable y al día siguiente vas para afuera y yo pero cómo si aquí todas las chicas hacen igual tienen 5 o 7 caídas culpable y vas para afuera culpable y vas para afuera y no pasa nada si quieres apelar contra un juez si quieres pelear tu caso te vas a llevar más tiempo te vas a quedar dentro y te va a salir caro y luego si te agarran culpable vas a pagar más tiempo con cárcel para que te arriesgas a veces como todos cuando te lleven con el juez tú nomás dile que eres culpable y ya te dejan en pues ahí está me agarraron me pusieron las esposas me dijeron vístete me quité el vestidito me puse un pantalón una blusa me dijeron ponte algo algo caliente porque adentro está frío o sea buena onda todavía el policía me puse una chamarra no un suéter y ya me pusieron las esposas y ahí voy con mis esposas caminando me subieron al carro y pues ya en la plena camina el policía se detuvo a comprar algo para él y todavía nos pregunta a otra chica que ya habían agarrado y luego a mí ¿quieren algo? ¿gustan algo de tomar? pues nos quedamos así como que sí, yo se los invito y nos compró una bebida todavía el policía y ya entramos ya nos detuvieron allá pues ya saben nos tomaron los datos que yo di otro nombre no quise dar el mío y pues luego sale contraproducente daba otro nombre me tomaron las huellas me tomaron fotos y bueno ya me pasaron para un cuartito ya había nada más estaba yo luego me pasó a otro cuarto más grande y que era a la vez pequeño era más grande que el otro pero pequeño y había siete, ocho, nueve gentes ahí y pues no se podía dormir o sea ¿dónde? todos tirados en el piso hasta que pues igual me venció el sueño me dormía ahí tirada en el piso me levanté al día siguiente me hablaron ahí voy para con el juez y como se declara pues culpable todo esto pasó en el lapso de 20 horas 20 horas nada más fue lo que yo estuve detenida pero por esas 20 por esas 20 horas con el hecho que me tomaron huellas ya bailé por eso fue de que yo ya no fui porque la gente me pregunta que por qué yo ya no voy a México por esa razón fue que yo ya no renové mi visa y por no renovar mi visa pues ya no pude ir a México y lo demás pues ya ya les he dicho este bueno esa es la razón por la cual ya no ya no pude renovar mi visa ok salí de ahí traía 20 dólares en la bolsa un hambre de perro ahí supe es horrible me acuerdo que nos dieron un sándwich que tenía no más de los dos panes y de pan ya está seco una bolsita de mayonesa y una mortadela horrible pero me lo comí no había de otra ni agua nada bien feo bien feo y en la mañana que ya me dejaron salir pues yo no sabía que tan lejos estaba del lugar donde yo me estaba quedando así es que dije 20 dólares si me como algo y como llego allá a la casa no sabía andar en autobuses en el metro nada lo único que hice fue agarrar un taxi le digo señor traigo 20 dólares ocupo ir hasta tal parte por favor lléveme lo más cercano posible hasta donde me rindan esos 20 dólares y por suerte alcancé a llegar y fueron 18 dólares dije ay bendito Dios pues ya llegué de perdida pues llegué y ahora sí que a comer porque no había comido ya ven que les dije que tenía mucha hambre fue cuando me detuvieron sin comer y toda la noche hasta el día siguiente fue horrible y esa fue una de las cosas que como les digo me da pena contarlas pero son cosas que me pasaron cosas que le han pasado pues a otras chicas el caso es que ya llegué allí pues ya subí al apartamento otra vez y después de eso fue que pasó eso de que ya nos dieron los cinco minutos a cada quien para recoger nuestras chivas y vámonos de ahí nos fuimos a un apartamento chiquititititito y todas amontonadas y todavía la madame quería que trabajáramos y sin aire acondicionado y la chica en el pasillito nada más trabajando y nosotras encerradas en el baño y nadie podía hacer ruido porque pues el cliente se iba y así rápido al día siguiente consiguió otro apartamento nos fuimos al otro apartamento y pues era planta baja pues empezaba como que muy bien creo que eran dos recámaras muy bonito el apartamento algo viejito pero bueno el apartamento y ya empezaba a trabajar una, otra, otra siempre cuando a mí me llegaba un cliente yo de volada yo ya estaba vestida y me iba bueno era un orificio o a veces ventana me gustaba saber quién venía cómo era si lo veía sospechoso si nada más venía directo para acá o venía como que asomándose o algo haciendo señas con alguien siempre me gustaba a mí para más o menos saber a qué le tiraba y en esta ocasión yo ya estaba lista este en ese apartamento que le digo que era en Nueva York los espacios son muy chiquitos lo que hacen construyen torres para aprovechar los espacios en ese edificio a Dios gracias estamos en la planta baja y pues como iba ahora sí que hay cliente para mí yo me asumé y yo veía a alguien que nomás andaba así como que hablaba y hablaba y hacía señas y entré él solo dije a mí usted no me da buena espina y le digo a las chicas chicas este hombre no me da buena espina y dice ah estás loca ábrele la puerta hombre ya pásalo y le digo no, no, no yo asomada y veía que el otro hacía y hacía y no me daba nada de buena espina y les digo no y en eso que empieza a patear la puerta y pues ya se saca uno de onda y oh pendedor y oh pendedor que a fuerza que abría la puerta y nada y nada y oh pendedor no sé si decía sana babiches pero decía fucking horse o sea estaba insultando bueno que eran verdades pero estaba insultando la manera en que lo decía y después decía bueno que el caso bueno allí no porque se fue después de un buen rato se fue o porque antes de eso mi amiga dijo ay si yo lo atiendo y justo cuando iba a abrir la puerta fue cuando empezó todo este relajo y ya todas nos quedamos así paniqueadas se fue pero ahí estábamos asomándonos todas por la rendijita y todo y regresa y regresa con un bat y empezaba a patear la puerta y oh pendedor ay gara kill you decía las voy a matar o los voy a matar las voy a matar y pues así como y patadas y patadas a la puerta y pues bien asustada como les digo lo bueno es que la planta baja o sea en el primer piso y pues para pronto nos corrimos al patio y ahí estábamos todas dijimos si este hombre tumba la puerta pues todas nos brincamos la bardita otra vez a brincarse la barda y a correr ya como nos toque y para donde sea por suerte se cansó de que nadie la abrió y este hombre se retiró después de un buen rato pues ya lo que hicimos fue entrar poco a poco y a ver que no pues la puerta no estaba forzada dijimos ok este pues ahí está la cosa media segura bueno era mostrarla que estábamos en el apartamento en esto no pasaron ni 5 minutos y otra vez empezaron a tocar la puerta ay con esos nervios se nos pararon los pelos y pues ya está lo mismo que el otro apartamento this is the police open the door y pues nos asustamos dijimos a ver que onda y nos asomamos y si era la policía este yo le dije a las chamacas chamacas tú haz como que estás durmiendo tú di que acabas de venir y yo me fui al baño yo me estoy bañando cuando nos pregunten tú no sabes nada tú no sabes nada y yo no sé nada no podíamos decir lo que pasó y efectivamente mi amiga se hizo la dormida y ahí va así como que abre la puerta y ¿qué pasó? y dice no pues es que hubo aquí llamadas de los vecinos que porque dijeron que había escándalos y ya le dijeron lo que pasó y nos hablaban las demás la otra chamaca no pues es que yo estaba durmiendo y esa que iba llegando y pues ya iba envolviendo una toalla y en otra acá abajo y me salió y digo no pues yo me estaba bañando la verdad no sé qué pasó y nadie sabía nada y la policía dice ok nomás venimos a levantar el reporte ya nos vamos y órale ahí se fue esas tres cosas fueron las que me pasó en Nueva York y yo acababa de pagar mi anuncio para una semana más pagué 750 dólares porque aparte pagué un anuncio con una compañera que íbamos a hacerse para acá pues en pareja ella mujer yo transexual porque ya ven que hay cada maníaco pues era parte de eso el caso es de que en ese momento yo le hablé a la señora que me conseguía los boletos que era una amiga y le digo sabes qué ocupo que me consigas un boleto porque me quiero ir ya me dice ¿cuándo? le digo en una semana dice ok está muy bien estamos hablando ya le di los datos mi nombre y todo en relajo le digo es que si por mí fuera le digo yo en cinco días me voy dice te puedes venir en cinco días pues ya me lo puso para cinco días y estábamos hablando y así y dice ¿por qué? ¿cómo está? ya le digo la verdad está mal la cosa está mal le digo en tres días me quisiera alargar le digo ya no estoy a gusto te busco y empezó dice ese boleto para dentro de tres días pues qué padre le digo dámelo porque la verdad soy muy tensa le digo ya me quiero ir le digo si ponerme bien fuera me voy mañana mismo te lo busco para mañana y me lo busco y me lo encontró y estábamos ahí en la plática y plática y ya me lo iba a dar le digo es que ya me quiero ir le digo te juro que me quisiera ir ahora me dice pues déjame checar y dice hay un vuelo para hoy en la tarde y me quedé así como que le digo dámelo así de sencillo así de rápido y digo hoy pagué anuncio no me importó que se perdiera ese dinero porque no le iba a sacar nada y no me importó este nada nada lo que yo quería era irme desaparecer de Nueva York porque yo ya estaba bien paniqueada dije si eso me ha pasado ahorita ¿qué sigue? no sé y agarré mis poquitas chivas que tenía mi ropita una maletita y me fui al aeropuerto dije no quiero saber más nada de Nueva York y pues me fui a que aparte de Nueva York a veces nos íbamos así a lugares este veces raros como una como una discoteca pero tenían cuartitos y en esa discoteca teníamos nosotros que andar así como que muy así con los hombres ahí como que queriendo y como que no y teníamos que convencerlos para llevarlos a los cuartitos se pagaba por el cuartito y aparte lo que hicieras con el cliente ahora sí me tocó ir en dos ocasiones eso también se hacía aparte para agarrar un poquito extra bueno el caso es que me fui a a los ángeles era tanto mi miedo que cuando yo llegué a casa de una amiga que tenía dos recámaras y por ejemplo si estaba yo en mi cuarto y en la cocina se cayó un tenedor o algo y el ruido que hace ya ves yo me paniqueaba me ponía mal mal muy mal muy mal muy mal y me decía mi amiga vas a trabajar o sea también era así pues que iba a trabajar en eso le digo no le digo mejor préstame dinero le digo yo no sé voy a trabajar unos días más ok ya me presto dinero igual o había ruidos en la cocina o en el cuarto yo paniquadísima tenía mucho mucho pánico me dice ya trabaja le digo no es que no puedo es que no puedo y así duré más días le digo no préstame más dinero y préstame más dinero ya sabes que yo te lo pago y así hasta ya después como de una semana ya pude empezar a trabajar y empecé a atender un clientecito otro clientecito y como queriendo y como que no y le digo que ya voy a empezar a abonarte de lo que te debo en una de esas nos invitaron a comer cerquita como dos calles de donde estaba el apartamento y ya nos fuimos a comer otra vez me pasó lo mismo apenas ahí estaba iba a empezar a probar bocado cuando me habla un cliente que estaba ahí ya en la casa ay pues me tuve que regresar y caminando entré al apartamento era en el tercer piso otra vez tercer piso y cuando ya entré yo primero y luego le hablé al cliente le regresé la llamada y le digo ya estoy aquí le digo puedes pasar le abrí la puerta del portón entró esto es en Los Ángeles y cuando lo voy viendo dije ay era un moreno dije yo no 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 afroamericano no no y alto y pochonchito y todo mal aspecto pero pues le abrí la puerta desde que le abrí no me gustó y no me gustó y yo nomás lo pasé a la sala no lo quería pasar al cuarto no me daba buena espina y me dice quien más vive aquí y yo hay pues dos personas dice y ellos donde están le digo pues creo que está en el cuarto le digo está en su cuarto y está con su novio dice ok déjame ir a ver digo es que tú no puedes pasar al otro cuarto y él se fue y se metió al cuarto y salió y dice no está nadie en aquí digo a lo mejor se han de estar bañando pues va se mete al cuarto y se mete al baño y vuelve a salir y me dice aquí no hay nadie y dije oye en la torre me dice vamos a tu cuarto le digo no es que no puedo es que tengo que ir me traigo prisa luego nos vemos dice no le dice vamos le digo es que no puedo y pues yo estaba y pues yo estaba con mucho miedo y en eso nada más se agacha se agarra en el calcetín mete la mano dentro del calcetín y dije no ya valió dije o pistola o navaja una de las dos y saca un rollo de puros billetes de a 100 está corriendo está corriendo el tiempo es que ya saben que tengo que estarle checando a la camarita pues ya le cambié la batería a la cámara para seguir grabando y diciéndoles bueno les digo que este hombre lo que sacó del calcetín era una paca de billetes y bueno arriba yo vi de a 100 no sé si traía medio 20 o algo el caso es que traía buen dinero y me dice vamos al cuarto digo no puedo y me dice te doy 300 dólares y los agarre y me los da bueno me los daba nunca los agarre y le digo no puedo dice vamos digo no puedo y ese va al cuarto a mi cuarto y me dice ven le digo no puedo me dice préstame un teléfono tengo que hacer una llamada le digo no puedo y lo que yo hice fue que me salí y de afuera le digo no puedo le digo ven le digo ya me tengo que ir y me tengo que ir y me tengo que ir y yo de afuera de mi casa y al adentro digo si quieres ver más tarde yo te llamo tengo un compromiso de verdad le digo déjame ir y regreso te prometo que te voy a atender pero más tarde y guau 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 el caso es de que logré que él se saliera y en cuanto él se sale que me meto y cierro la puerta y nomás viendo por el orificio y el otro ahí regresando y guau 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 sabrá Dios que me estaba diciendo y yo me voy y me estoy en la esquina de para entrar a mi cuarto y a la vez alcanzaba a ver a la sala y viendo yo para mi cuarto era la ventana de cristal porque yo alcanzaba a ver y tenía una ventana muy frágil este que dije si él se mete por la ventana yo me salgo por la sala y está el pasillo para salir a la calle si él se llegase se mete por el otro lado yo me salgo por la ventana otra vez la ventana y ahí estaba yo de nervios ahí después de un buen rato de tanto guau 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 pues se cansó y se fue y estaba cansado yo estaba viendo cuando se fue y estaba de nervios estaba de nervios estaba de nervios y después de que ya se fue pues ya también ya me salí me fui con mi amiga le digo mira me pasó así 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 y dice bueno son cosas normales que pasan quien sabe qué igual no quise atender a nadie por dos días hasta que ya empecé otra vez poco a poquito se me pasó el susto ya empecé así como que atender a alguien así que me daba confianza y dije bueno una tras otra tres en Nueva York y ya va una acá bueno no quedando conforme me fui a vivir con otra chica que también se dedicaba a lo mismo y eran dos apartamentos un apartamento de dos recámaras y como les digo yo nada más trabajaba de día y allá trabajaba día y noche y qué pasaba que a veces yo me levantaba y la puerta principal del apartamento abierta a veces de par en par a veces un poco así a veces nada más así o a veces cerrada pero sin llave yo les decía oye es que tienes que cerrar la puerta dices que cuando yo termino ya son muy cansadas es en la madrugada yo les digo nomás vete y cierra la puerta y son ellos los que no la cierran le digo pero es tu obligación a cerrarla y un día nos va a pasar algo nada más por tu culpa y lo que yo hice le dije sabes que guión llegando la noche yo me voy a dormir ya compré llave le puse seguros a mi puerta y le digo yo me voy a encerrar bajo llave si a ti te llega a pasar algo me estás gritando me estás diciendo lo que sea yo no voy a salir le digo discúlpame pero yo tengo que asegurarme yo si a ti te vale le digo a mí no y pues ya como que la pensaba un poquito y así quedó ya fue más cuidadosa para cerrar nada más la puerta principal pero pasó que a los días va y me toca y ven si y ven si que pasó ah dice es que no te quería molestar dice pero yo sé que te vas a molestar conmigo me vas a regañar le digo porque que pasó dice es que alguien nos quería asaltar y yo pues para pronto ya con los usos que tenía dije que pasó dice mira ven y ya me me dice a la sala dice ves allá aquel apartado aquel enfrente cruzando la calle vieron matorrales grandecitos me dice ahí se meten son tres tipos se meten y salen dice se meten y salen quédate un ratito ya estoy en la ventana asomándome para ver y efectivamente salieron de ahí eran tres era un pelón un asiático y el otro no me acuerdo eran tres tipos y el caso es de que llegaban se ponían en la ventana de abajo del apartamento y luego se volvían ahí luego se venían por el lado de la puerta y querían abrir la puerta y no podían del otro lado del mismo apartamento abajo estaba lo que es el aire acondicionado el cuadro es el aire acondicionado la máquina y se ponía abajo de eso y viéndose hacia arriba y nosotros no podíamos verlo porque estaba la caja del aire acondicionado se volvían ahí y luego estaban enfrente bueno así estaban un buen rato y le digo sabes que le digo vamos a hacer algo le digo apagamos cerramos las persianas y había luz dentro nada más ella y yo eran dos ventanas grandes más la ventana chica de la cocina le digo sabes que vamos a andarnos turnando rápido le digo y vas y te asomas por la cocina y yo por la sala y luego por la otra ventana y así nos andamos le digo para que se vea movimiento en las tres ventanas y se vea como que hay más gente yo para que la piensen si se quieren hacer algo y como que los vecinos vieron porque ande ratito pasó una patrulla pero estos tipos como se iban y se escondían cuando pasó la patrulla pasó y no alusó para donde estaban los tipos pasaron alusando hacia nosotras y bueno nosotras con las ventanas cerradas y nomás pasaron así echaron las luces poco a poquito se fueron no vieron nada al rato vuelven a salir los tipos y lo mismo una ventana a la otra se querían meter una ventana a la otra y ahí estaban nosotras de nervios el que pasó que a dios gracias bueno eso ya era muy en la madrugada en plan cuatro la mañana cuatro y media y nosotros así duramos como una hora ya empezó a aclarecer o aclarar como digan amanecer el caso es que ya salió una señora grande con su perrito salió otro señor con su perrito gente ya mayor todos así con su perrito uno y otro y por los tipos ya que podían hacer se dan cuenta que traían un periódico así doblado en la en la bolsa del pantalón y nada más se acerca la puerta de enfrente y con el periódico nos hace así como diciendo aquí está la información no sé no sé o te voy a buscar te voy a ver el caso de que ya agarraron y los tres se fueron nosotras le dimos gracias a dios por eso esta noche fuimos a trabajar al show porque trabajamos en showcito también este regresamos y le dijimos a unos compañeros de amiguitos de ella del show que por lo que había pasado no exactamente que pero dijimos que teníamos miedo que si se vieron a dormir con nosotras este y dijeron que sí que no había problema eran amiguitos gay o sea no querían nada con nosotras y si se durmieron ahí nosotras no trabajamos al día siguiente este pues teníamos mucho miedo y estábamos solas lo que hicimos fue dormir en un hotel y luego ya nos regresamos y fue allí cuando yo hablé con ella porque ella también quería rentar otro apartamento y nada que sí que no y lo que hicimos yo le dije ya sabes que yo ya voy a dejar todo esto dice como que estás loca le digo no la verdad ya fueron muchos avisos ya fueron tres en Nueva York y otros dos acá yo siento que la siguiente vez algo me va a pasar o me matan me asaltan me golpean o no sé pero algo fuerte me va a pasar si yo no dejo esto yo esto lo vi más cerca le digo y lo veo como un aviso le digo si tú quieres le digo agarra un apartamento de una recámara le digo vete tú sigue haciéndolo pues esto le digo y yo la verdad le digo yo me retiro me retiro y me retiro y hablé con una señora que me rentaba un cuartito chiquitititito me dice pues puedes venite para acá y agarré ese cuarto este me fui a vivir para allá nada más como dos tres meses ya de ahí me fui a otro apartamento con otro muchacho un gay boy y allí duré casi casi tres años o sea y ya fue lo último o sea esa fue la decisión como dicen fue el hasta aquí la razón por la cual lo dejé fue porque fueron ya demasiados avisos y me dio mucho miedo dije no es posible que yo siga arriesgándome mi vida mi salud porque estando trabajando en eso te arriesgas a enfermedades asaltos como les digo golpes a la muerte a todo no me iba a querer no me quería seguir exponiendo porque cuando salíamos a los bares a divertirnos era muy padre porque teníamos suficiente dinero en la bolsa llegábamos las que daban yo le damos billetes de a 20 de a 20 o abanicos de a 1 se los aventábamos mucho dinero bebidas para todo si había reunioncitas en cualquier lado que cumpleañeros no sé quién llegábamos con muy buenos regalos ¿por qué? porque había dinero fácil los anuncios se tenían que pagar creo que el lunes los del periódico para trabajar a veces no teníamos dinero para pagarlo ya decía el miércoles se puede volver a pagar nomás que ya con recargo pues ahí estamos ay ojalá llegue un cliente ojalá llegue un cliente o aunque sea dos barateros para poder sacar para pagar el anuncio con recargo porque no teníamos dinero para pagar el anuncio ¿por qué? porque lo despilfarrábamos todo por eso dicen los dichos lo que se gana con el trasero mierda se vuelve o lo del agua al agua entonces era mucho el dinero que ganábamos pero todo no lo malgastábamos porque era dinero mal habido o sea lo ganábamos de una manera que pues era fácil entre comillas pues también fácil lo gastábamos seguimos con la cámara que tengo que estar checando ahí para que grabe le digo otra de las cosas que también yo me di cuenta estando en esto es de que precisamente eso que lo del agua había una chica que le decía a la otra a su hermana que tú debes de trabajar y la otra decía para que si el día que te mueres me voy a quedar con todo lo tuyo y así se peleaban y se peleaban pues dicho y hecho se murió la que era del billete y la otra se quedó con su dinero conozco otras que están manda y manda y manda dinero pues a sus países yo conozco más gente de México pero a sus países y a veces ponen negocios allá o está el nombre de otra persona y cuando quieren que le den sus cosas no se las dan le prestan dinero que a sus hermanos que a amistades y todo y cuando quieren el dinero para atrás no se los dan y pierden amistades conozco una compañera que ya mandaba y mandaba dinero para México para cuando ella se fuera que no sé qué pues la chica por fin se fue a México cuando llegó allá su mamá le dice no tengo nada no tengo nada me lo gasté no tengo nada y hazle como quieras no tengo nada y ahí te das cuenta o sea cómo es posible o sea según tú dices pues voy a juntar voy a guardar o aunque digas que voy a juntar algo para mi vejez digo lo del agua al agua hay chicas que han invertido en cosas y al final de cuentas esas cosas pues o se les estresan al perder o se las roban o alguien les da baje como por ejemplo poner una casa a nombre de otra persona para que ellos no para que la gente no vea que ellas tienen su propiedad al final de cuentas se las quitan y así en carros así en joyas siempre pasa que algo te hacen y al final de cuentas bueno te vas y no disfrutas tu dinero disfrutas cuando lo ganas y lo gastas ahí lo disfrutas y no sé que sea mejor si ganarlo y disfrutarlo o según guardarlos y al final de cuentas te van a dar baje son muy pocas las personas que pueda decir yo ok esta chica trabajó un buen tiempo juntó su dinero y se retiró y teniendo su dinero o teniendo sus propiedades a su nombre o teniendo algo bien sólido para ella para su vejez aunque hace poco también le pasó a otra compañera que juntó y juntó y juntó y juntó igual el negocio de su vida poner un negocio en México y creo que una casa unos apartamentos todo pintaba muy bien y al final de cuentas le hicieron lo mismo el dinero nunca se lo regresaron y la casa como no estaba a su nombre pues resulta que tampoco se la quisieron dar y es volver a empezar de cero y es lo que les digo siempre como es dinero mal ganado de una u otra manera la vida no quiero decir Dios la vida se encarga de que ese dinero regrese a donde estaba el dinero no era tuyo no lo vas a hacer no lo vas a disfrutar no lo vas a tener se te va a ir como el agua se te va a entrar las manos eso también aprendí entonces dije para que canijos estar en algo que nunca voy a tener dinero y siempre voy a estar arriesgando mi salud y mi persona y hasta mi vida dije no le veo el caso y esas fueron mis experiencias dentro de ese ambiente este no tengo nada en contra de las personas que lo hacen que lo siguen haciendo que lo van a hacer de hecho hay muchas chicas nuevas que en lugar de entrar a shows mejor entraban a lo que es este negocio porque hacían el show para ganarme 80 dólares y toda la noche en dos shows invertir maquillajes pelucas y todo eso entonces mejor me gano 100 dólares con un clientecito y en mi casa y ese mejor me echo otro y otro y otro y pues me gano la buena feria y ando del tingo al tango y viajo gasto y todo pues así empiezan bueno estaban empezando hace 10 años atrás las chicas nuevas ya el periódico ahora si que la putería vino a acabar con el show también porque las chicas buenas para el show ya también ya preferían no estar en el show y ya trabajaba quien sea y las buenas trabajaban nomas de vez en cuando cuando hay para desestresarme para distraerme hablaban a los lugares e iban a dar show pero no era de siempre también eso vino a acabar con le digo con las chicas buenas con los shows buenos de estamos hablando 12 años atrás de 10 a 12 años y pues es lo malo de todo este relajo de este negocio se lo también anexo porque eso si si pasó ahorita ya otra vez las chicas hay chicas más nuevas que están iniciando en el show y le están echando ganas al show es bonito pero ya se han visto que se batalla y que pasa o sea es como en todos los ambientes hay chicas que se van por ahora si que por la derecha y chicas que también se van directo al otro negocio o sea es de que pues mi respeto es para quien lo haga como se los dije hay otras chicas que no lo hacen así lo hacen caminando en la calle agarrando un clientecito y eso pero también les han pasado cosas y pues ni modo son cositas que a todas que estamos expuestas todas en cualquier momento verdad pues bueno ahí les dejé mi shock aventuras les dejé que no es nada bueno y no es nada que me siento orgullosa al contrario es algo que pues si ven casi casi no volteo ni a la cámara porque siento como que estoy hablando con alguien y se lo estoy contando así y es algo que para mí pues obviamente no es bueno y luego así hasta como con penita verdad pero pues eso quedó en mi pasado eso quedó hace 10 años atrás 11 años hice una promesa por eso es que si por qué no lo hago que me dice ah que deberías de agarrar dinero que tú pon un anuncio que les digo no yo en ese entonces yo hice una promesa ahora sí que con mi padre dios dije por favor diosito dame salud dame trabajo yo me encargo de lo demás prometo nunca más volver a hacerlo y hasta la fecha me acuerdo que estaba hace poco también alguien dale dale que quería que quería conmigo que quería conmigo que quería conmigo hasta me dijo ándale te doy dinero que no sé qué una cantidad pequeña y yo dije ay después de un momento te digo ok ven y si llegó y todo y pues así que bien padre y al final y si me dio la propinita y se fue ay no hombre ese dinerito ahí lo tenía en la computadora luego lo tenía guardado acá y no lo quería agarrar y no lo agarraba y no lo agarraba porque me sentía culpable dije no 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 y no y no y no al final de cuentas lo gasté en algo porque ya pues esperaba mucho los días que estaba el dinero ahí que no lo quería porque me sentía mal por la promesa que hice y ya después dije no sabes que ese dinero yo lo regreso porque lo regreso porque lo regreso dije es la única manera que me voy a sentir bien y bueno así y me dicen ay que le platiqué a dos personas y me dicen ay que eres una tonta como vas a regresar el dinero que ya te lo he dicho le digo no me siento bien es una promesa que hice y siento que la estoy quebrando así es de que lo único que puedo hacer es regresarle el dinero a la misma persona dije no quiero decir que no lo voy a volver a ver lo puedo volver a ver pero sin cobrarle nada como le llamamos cachuchitas quiere decir que cuando lo haces por placer pues obviamente una tiene necesidades no tengo marido dije lo puedo recibir así como una visita cordial pero sin recibirle nada y así me siento bien conmigo me siento bien con él y me siento bien con quien hice la promesa verdad tantas cosas tantas cosas pero pues bueno ok ahora si me despido espero no aburrirles y pues hay mucha gente que no sabía este lado mío espero no me lo tomen a mal pero pues ni modo son cosas que hice no me arrepiento porque pues ya lo he hecho ya está pero de todo lo malo hay que sacar las cosas entre comillas buenas son lecciones este yo aprendí también de ahí y pues ni modo es parte de la vida son cosas malas dentro de de pues de este ambiente en el cual me he desenvuelto eso fue lo que me pasó a mí y pues aquí se los estoy compartiendo verdad algo ahí les iba a comentar algo pero ahorita de momento se me fue pero no debe ser algo tan 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 importante verdad si no si me acordaba y se los diría si no ahorita a ver si me acuerdo lo que estoy editando al final digo ay era esto era esto pero pues bueno voy a pensar tantito pues ya pensé un poquito y no me acuerdo que era lo que les iba a decir bueno nada más lo único que no quiero es que las personas que todavía lo estén ejerciendo este piensen mal de mí o algo yo sé que es un tema pues ay pues difícil este no le estoy echando a nadie como les digo quien todos somos libres de escoger nuestro camino y quien lo esté haciendo ahorita a pues adelante mis respetos simplemente o sea yo dije que yo no más o sea y no más o sea no es que me quiera una santa ni nada por el estilo porque no o sea yo también tengo mis que veres no más que con la con la única diferencia pues de que no cobro para sentirme bien este y ay así ya estoy bien con el de allá de arriba que le hice la promesa verdad bueno pues ahora sí me despido esperando les guste este video bueno se oye raro decir que les guste verdad pero más que nada para las personas que son mis seguidores que quieren saber más de de mí este es el lado oscuro de la benzi digamos cosas que pasaron yo pienso que después del matrimonio feo que tuve que es más normal es en mi otro lado más oscuro o sea mi pasado más oscuro lo que lo que pasé lo que hice que es la prostitución y la cárcel que esas son las dos cosas que si alguien me pregunta dos cosas que te hayan avergonzado que te avergüencen de lo que has hecho a largo de tu vida yo siempre digo la prostitución y la cárcel ya que fueron nada más 20 horas estuve detenida y hay récords de que estuve detenida ok bueno pues eso es para que a las chicas nuevas les sirva de experiencia que es lo que van a hacer con sus vidas verdad porque todo en esta vida tiene un precio el karma existe y se dice que lo que se hace en la tierra se paga en la tierra muchas veces que el cielo que el infierno si te portas bien en la vida te va bien si te portas mal en la vida te va mal ok bueno pues besototes los quiero mucho bye bye gracias Gracias.